Y seguimos en Política, Producción y Trabajo con un invitado especial, un coprovinciano que con justeza creo que merece que se lo presentemos, es Leonardo Martín. Es un asesor del Ministerio de Cultura de la Provincia de Mendoza y es el responsable, podríamos decirlo, de que este año el stand de la Provincia de Mendoza en la Cuadragésima Feria del Libro de Buenos Aires esté dedicado íntegramente a un padre de la cultura popular argentina como es Armando Tejada Gómez. Leonardo Martín, muchas gracias por estar aquí en Política Producción y Trabajo. Gracias a usted por la invitación. ¿Por qué tomaron a Tejada Gómez en esta oportunidad? Tiene que ver con una política cultural que nos impulsó el gobernador cuando asumimos, era prestigiar esa tradición literaria que tenemos los mendocinos y que muchas veces por esta cantidad de libros que se publican anualmente y por esta difusión que hay por la publicación de libros, las grandes plumas de Mendoza quedan rezagadas, a veces cuesta conseguirlas, están agotadas, hay problemas de derechos legales para reediciones. Entonces empezamos en el 2012, vinimos con una pluma universal que es Antonio Di Benedetto, en el segundo año vinimos bajo la advocación de Juan Draghi Lucero, vos Ricardo que andás recogiendo siempre los testimonios de la región de Cuyo, sabrás la importancia de Draghi. Y este año una pluma universal, pero también de un neto carácter político para la región de Latinoamérica, como es Armando Tejada Gómez. Entonces venimos con una serie de actividades que tienen que ver con el Armando Tejada Gómez político, con el Armando Tejada Gómez poeta, y con el Armando Tejada Gómez letrista de canciones, esas canciones que terminó cantando Mercedes Sosa en Alemania, que se hicieron universales. Como una canción con todos, ¿no? Con todos, ¿no? Que fue un himno de la solidaridad, de la hermandad universal. Claro, claro. Y a veces tenemos esos problemas, ¿no? Que la gente conoce esa canción y no sabe que esa canción fue escrita por un autor mendocino, de la misma manera pasó cuando estaba la película Bayay, basada en el cuento homónimo de Antonio Di Benedetto. Quiero decir, me parece que el desafío de las provincias es hacer visible algo que ya está en la cultura, pero que no tiene el reconocimiento que merecería. Yo creo que hay dos cosas que destacar de Armando, si me permitís, Leonardo, y una es que debería tener un mayor reconocimiento como un pilar de la cultura nacional. Porque así como tenemos a un Borges, como tenemos a un Leopoldo Marechal, Armando Tejada Gómez ha incursionado en esa especie de realismo mágico latinoamericano en el que ubicamos a García Márquez, ubicamos tal vez a Jorge Amado, tal vez a Vargas Llosa, pero ese realismo criollo, partiendo del desamparo de describir que a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Claro. Y contando las historias de tantas figuras del trabajo argentino, por ejemplo, lo que escribió en los oficios de Pedro Changa. Claro. Que es una antología... Es hermoso. ...de la vida del trabajo argentino. Y además con ese vuelo poético. No es solamente una cuestión testimonial de trabajadores, sino también ahí subyace un poeta enorme. El cóctel explosivo que figura la literatura de Tejada es un testimonio de vida durísimo y súper comprometido, a punto, como vos bien dijiste recién, de haber creado lo que se conoce como el himno de Latinoamérica o de los trabajadores de Latinoamérica, pero a la vez conviviendo con un poeta de primera línea. Entonces, la contundencia de esas narraciones son totales. Bueno, y además, una persona que se identificó con su pueblo originario, Guarpe, y que dio testimonio también, ¿no? En una época dura, mucho más dura que la actual, para reconocerse como de alguien de un pueblo originario. Sí, sí, claro. Por eso muchas veces soslayado, por eso muchas veces perseguido, porque Armando era una figura altamente incómoda para ciertos poderes. Porque tenía mucho para decir y lo decía. Pero recordemos que era uno de los personajes prohibidos por la dictadura, que era uno de los intelectuales, de los creadores, que tenían pedido de captura, prácticamente. Y sin embargo, él con su picardía campechana andaba caminando por la ciudad de Buenos Aires diciendo sus poemas de la mano de otro gran poeta como era Hamlet Lima Quintana. Claro. Bueno, los dos eran padrinos de la Sociedad de los Poetas Vivos. Nosotros ahora, para hacer esta evocación, Armando, hemos trabajado con el Centro Cultural Armando Tejada Gómez, con el Centro Cultural de la Cooperación, y con la Sociedad de los Poetas Vivos. Y afortunadamente se le hizo un gran homenaje a Armando Tejada Gómez la semana pasada en la Feria del Libro. Sí, sí, hay actos permanentes, inclusive el 11 de mayo, a las 18.30, aprovecho para invitar a la gente, a las 18.30 horas en la sala Jorge Luis Borges, vamos a presentar el Día de Mendoza bajo la advocación de Tejada. Se llama Armando Tejada Gómez, un poeta del pueblo, y está constituido por dos partes. Una primera parte, que es una mesa temática íntima, se llama Tejada Íntimo, y está Gloriana, una de sus hijas, Dora, que fue su mujer, su compañera, y el Negro Ávalo, el querido Negro Ávalo, compañero de travesuras de Armando de la infancia, de la zona de la Media Luna, el canal Cacique Guaymallén, donde surgen todos esos recuerdos que Armando nunca abandonó. Y en la segunda parte tenemos un espectáculo musical que se llama Compadre Armando, con Antonio Contreras, con Freddy Vidal y con Mónica Abraham, que van a evocar la pluma de Armando desde el recitado y desde la canción propiamente dicha. Bueno, los argentinos todos invitados, los mendocinos en particular, y también esta misma tarde, porque va a estar allí la presentación en el stand de la provincia de Mendoza, va a estar la presentación de Yagüeguarpe, ¿verdad? Sí, claro. Eso tiene que ver también con abrir las puertas. Nosotros tomamos una figura señera, pero después a lo largo de toda la feria hay diferentes actividades. En el caso del stand de Mendoza hemos tenido más de una quincena de actividades programadas. Esta tarde está la presentación del libro de Ricardo, que también invitamos a todos. Es un libro muy interesante porque ahonda en ciertas raíces, huarpes, que por ahí en ciudades como esta no se le presta demasiada atención, porque uno entiende el vértigo, uno entiende las prioridades, pero eso también es la Argentina y esa también es la tradición argentina. Así que bienvenido a todos estos libros. Hoy a las 18.30, entonces, esa presentación. Ricardo. Pero además agradezco esta oportunidad que da la provincia de Mendoza de presentar Yagüeguarpe en el stand oficial de la provincia porque es una forma de llamar con un golpecito de atención a la conciencia de los argentinos sobre tantos otros pueblos que hemos olvidado literalmente. Si recordamos, hay un libro de Bartolomé Mitre de 1894, editado en 1909, que habla de unas 39 etnias anteriores a la conquista española que han desaparecido literalmente. Y, por ejemplo, de los huarpes. Hoy nos encontramos con que solamente hay cuatro o cinco libros escritos sobre la cultura huarpe a lo largo de 500 años de historia. Y es realmente injusto. Claro, lo mismo sucede con otras tradiciones culturales indígenas del resto del país. Se hace muy difícil y además en una época hubo como una utilización de los pueblos. Estaba medio como de moda investigar y tener una mirada piadosa hacia los indígenas. Entonces, cada tanto se les hacía algo y bueno, vos que has estudiado sabrás mejor que yo que ciertos pueblos originarios tienen alguna resistencia cuando alguien va a indagar y quieren saber para qué. Obviamente, en el caso tuyo que es un trabajo altamente respetuoso que entiende la profundidad de los problemas y quiere recoger una tradición, por supuesto que ahí sí se muestran muy afables y comparten. Y ya estamos en cierre pero agradezco nuevamente la oportunidad de la provincia de Mendoza de presentarles Yahué Huarpe allí en la Feria del Libro porque Yahué Huarpe tiene esta característica, busca la integración a partir del reconocimiento, a partir de la memoria y sobre todo trata de ser una provocación para que en otros terrenos, en otras provincias de la Argentina también nos empecemos a preocupar por saber cuáles fueron los habitantes de nuestro suelo antes que empezara esta historia desde hace 500 años de la que somos parte. Gracias por acompañarnos, nos encontramos la próxima semana seguramente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!